No concibo toda la idea de que estén juntos, ambos, Los Ángeles Azules, junto a ella. Mis dos ídolos musicales están juntos. Ay, ya contrólate, Valeria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria Rojil, cantautora y vocal coach. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a escuchar el nuevo tema, la nueva colaboración de Los Ángeles Azules junto a María Becerra. El amor de mi vida. Cabe destacar que en este momento de mi vida, María Becerra es mi cantautora favorita. De hecho, estoy así a nada de llorar de la emoción porque voy a escuchar este tema. Me resistí demasiado, tenía que sentarme aquí a reaccionarlo y analizarlo. Así que si te gusta esta video reacción, yo te invito a que te suscribas a mi canal, me sigas en mis redes sociales como Valeria Rojil, a que comentes, le des me gusta para que podamos llegar a más personas. A que si buscas promocionar tu música en mi canal, me escribas vía Instagram y si buscas clases de canto en línea, también. Hace unos meses hice la video reacción al álbum completo de María Becerra, que por accidente, azares del destino, mi computadora se descompuso, la sesión se perdió, todo se perdió. Y creo que me siento muy melancólica al respecto porque había traído yo a María Becerra por primera vez al canal y aparte era el primer análisis vocal a un álbum completo que ya no pude publicar. Y bueno, pero ahora la vamos a escuchar junto con los ángeles azules. Ustedes saben que amo la cumbia, entonces esta colaboración es bomba. Es una bomba para mí, no la he escuchado, pero yo sé que es una bomba. Vamos a escucharla ya y analizarla vocalmente. Ay, me tengo que reponer, si no voy a llorar todo el video. Empecemos. Canta hermoso. Qué bonita armonía. Está empezando. Ay, no. Ay, no. Ay, guau. De inicio, qué bonito intro. Más bohemio. Sí, totalmente algo más mexicano. Claro que sí, aquí en este momento María Becerra se está adaptando fabulosamente con su estilo que la caracteriza vocalmente y con su sonido que ya estaremos hablando de la producción vocal. Cómo este se embona a la música mexicana. Qué bonito intro. De hecho, podría sonar a que esto no va a ser una cumbia y sin embargo se fue para allá. Le tengo que regresar un poquito porque me encantó esa bajada que sucedió por aquí. Sus armonías de María. Ay. Ay, es hermosa ella. Ay, no. Ay, no. Vamos a controlarnos. Es que no puedo creer. No concibo todavía la idea de que estén juntos, ambos, Los Ángeles Azules, junto a ella. Mis dos ídolos musicales están juntos. Ay, ya contrólate, Valeria. No puedo, no puedo. Ya estoy llorando. No puedo. Me cierra. Me cierra. Uuuu. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris. Y de pronto se va a comer, no sé qué parís. Eres el sol de mis días. Tú me abrigan esa noche. Guau. Uuuu. Uuuu. Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida No me lo escuché aquí Ay papi dime que sí Quizás estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Ay, el intro era el coro de la canción Qué bueno porque fue un intro bellísimo Volver a escuchar ese motivo melódico del intro Hace totalmente Y eso me parece, Magi, me parece tan ingenioso Que el coro de la canción sea tu intro Pero en este caso el intro le da totalmente otro giro Por ejemplo, la música fue totalmente diferente La velocidad pareciera que fue un poquito más ad libitum Más libre, más cada quien tomándose su tiempo Para entrar, atacarla de a poquito Y eso claro hace un tema muchísimo más memorable De que así como empiezas tú ya sabes qué tema es Cómo es el coro Lo recuerdas para volverlo a cantar más adelante Es maravilloso Ahorita vamos a hablar de la técnica vocal de María Becerra Porque tengo muchas cosas que decir acerca de eso Ajá, mi, qué bonito Ajá, mi, qué bonito Me encanta, me encanta el tema Siento que es un tema no tan predecible No contiene las progresiones musicales más comunes Siento que es totalmente algo ajeno a lo que Algo que supera las expectativas que yo tenía de una cumbia De una cumbia pop Que es lo que usualmente hemos estado yendo Junto a Los Ángeles Azules Porque se abren a estas colaboraciones con artistas urbanos Artistas poperos Artistas rockeros Entonces, como que ya te imaginas por dónde puede ir El desarrollo de la canción El giro Y esto es un poquito más Ángeles Azules Más ellos ¿Ustedes qué opinan? No me suena demasiado popero esto Para nada Y yo creo que María Becerra en su último álbum La Nena de Argentina Dio para mucho Nos demostró que es un artista totalmente versátil Que puede hacer mil géneros Escuchamos bachata Escuchamos cumbia Electrocumbia Escuchamos una balada pop totalmente De hecho, ella pensaba que su disco era demasiado versátil Por ahí ella quería quitar una canción Que la verdad Ay, yo agradezco mucho que no la hayan quitado del álbum Porque me encanta Pero repito Siento que ese álbum Ese álbum La colocó en un nivel de artista Muy difícil de desbancar La Nena de Argentina Es la Nena de Argentina Y vamos a hablar ahora sí de su técnica vocal Seguimos escuchando Totalmente Ángeles Azules Esa es la música Totalmente No hay fusión Todavía El video está demasiado chistoso Marta La 4 La nota La 4 La nota La 4 es una nota mágica de María Becerra Yo la escuché esa nota demasiadas veces en el álbum María Becerra es una genio ¿Por qué? Porque los temas que ella interpreta No rebasan demasiado la octava 4 Es decir, si la escuchamos cantar dentro de su repertorio musical Un 2-5 es muy poquito Y aún así se escucha a ella demasiado cómoda Aunque dentro de la octava 4 tenemos medio rango cómodo Y medio rango semi cómodo Semi alto Semi riesgos Depende lo que esté ella cantando Y ella siempre se la pasa en el A Si, si bemol 4 O sea, siempre está por ahí Por esas notitas Nos damos cuenta que el rango vocal de María Becerra Dentro de un sol así 4 Es su rango cómodo Y el rango en donde Al parecer la mayoría de sus canciones está hundando Y es muy inteligente por parte de un artista No rebasar el rango cómodo, permitible Donde suenas maravillosa Donde suenas radiante Donde es muy difícil que te fatigues Eso De eso deberíamos aprender muchos Y nosotros que yo sé Que a veces abusamos así del rango súper loco Y me quiero ir hasta allá y hasta acá Cuando ella dentro de ese pequeño rango Muestra demasiado virtuosismo vocal Quiero que escuchen como al finalizar Algunas frases de María Becerra Existe este llamado flip Que es un gallito Un gallito que corta la frase Y agrega demasiado estilo a la frase Y en este caso Pues a la voz del artista Ahí está su gallito Es que yo en el álbum Escuché demasiadas cosas Y siempre está haciendo flips Al finalizar sus frases Aparte de que Genera una pequeña exhalación de aire Para amarte Hay mucho airecito ahí Como yo siento que conozco demasiado su voz Porque la escucho a cada rato Escucho que En cada final De estas frases Que está dando en esta cumbia No se escuchan demasiado sus exhalaciones Siento que eso Lo tuvieron un poquito más controlado En esta producción musical ¿Por qué? Pudo haber pasado Porque al tener una colaboración El otro artista también puede aportar Una que otra idea Que están buscando No sé aquí Cómo fue la conexión Entre estos dos artistas Hubo ahí un A la producción Vamos a quitarle un poco De esas exhalaciones Que de repente Son demasiadas En los temas de María Y minimizarlos un poquito A que sea más limpio el sonido Sin embargo Aunque yo creo Que esas exhalaciones Y esos flips Al terminar cada frase Le dan a María Becerra Demasiado estilo vocal Haga exhalaciones y flips Al final de sus frases O no las haga No le quita nada A nuestra querida María Becerra Porque sigue sonando a ella Es que nadie canta como ella Nadie Por ejemplo Está súper tranqui Ella nos mostró una parte Súper tranqui vocalmente No fue la versión más virtuosa De su De su repertorio musical De su repertorio vocal Pero su sonido O sea No podemos negar Que tiene un sonido Poco común Un sonido único Que hace que la reconozca Al instante Al instante Ay para la Argentina Ay que hermosos Ay me encantó Ay no 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 Que bonito Ay no puede ser Me encantó Me fascino Si se dieron cuenta Y nos ponemos a analizar Un poquito más allá La estructura de la canción Fue demasiado Básica Empezamos con un coro Que no es el coro Que tiene toda la instrumentación Y todos los elementos Que vienen más adelante Cuando explota la canción Si no es un coro Con una instrumentación Elementos más tranquis Que nos meten Y nos ponen en la expectativa De qué va a ser esto Claro que viniendo De los ángeles azules Ya sabemos que va a ser Una cumbia Se nos va A nuestros versos Pre coro Coro Puente musical Y vuelve Puede ser Verso pre coro Coro O pre coro Coro O directo al coro Y vuelve a haber un puente Donde presentan Desde esta palabra Para el mundo Y termina la canción Demasiado cortita Tres minutos Con siete segundos Voy a analizar La técnica vocal de María En el intro De esta canción El acordeo Aquí podemos escuchar Muchísimo más definido Muchísimo más libre El estilo de María Becerra Que naturalmente Demuestra en sus temas Personales De su autoría Ahí Que atenúa más adelante O sea como que Es como que fue el momento En el que María Becerra Pudo ser un poquito más Estilizada Al finalizar sus frases Súper limpia Estable Ay no puede ser María Ajá Y ahí estos finales Aquí No se escuchan iguales Dime que sí Pónganle atención A esos finales No se escuchan Sus flips No se escuchan Sus super exhalaciones La cumbia La cumbia te exige Un poquito menos De elementos Vocales De efectos O las cantantes De cumbia No son populares Por su virtuosismo vocal De hecho son bastante Las podríamos incluso Generalizar Porque la cumbia No te exige Demasiados elementos Como te lo exige Una ópera Como te lo exige Un pop Como te lo exige El mariachi La cumbia Su objetivo principal Es ponernos a bailar Creo que eso En esta canción Esos flips Y exhalaciones Que me encantan Escuchar de María No estuvieron tan presentes Como en sus demás temas Pero aún así Ella fue hermosa Hermosa Yo estaba muy emocionada Discúlpenme Porque me emocioné bastante Lloré María Becerra Te amo Eres una diosa Nos vemos En el Palacio de los Deportes Aquí en México Ahí nos vemos Hasta aquí les dejo La video reacción de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Ustedes ¿Qué les pareció esta canción? Comenten Denle like Suscríbanse a este canal Ayúdenme a que YouTube Vuelva a mover estos videos Porque ya no llegan A tantas personas Como antes Y me gustaría Me gustaría Que llegaran a más personas Gracias por acompañarme Cualquier cosita Aquí están mis redes sociales Nos vemos en Instagram Y no olvides comentarme A qué otro artista Podemos reaccionar Besitos a todos Adiós